hola espero en el señor te encuentres muy bien hoy 24 de mayo casi ya finalizando el mes pero también entrando en horas de preparación es un día especial pronto nos reuniremos con nuestros hermanos y ahora te quiero invitar para que me acompañes a tener una palabra de oración el tema de hoy se llama la única evidencia de conversión es necesario que aprendamos a ver la correcta y la incorrecta la externa y la interior vamos a hablar padre nuestro que estás en el cielo gracias señor te damos porque tenemos esa ayuda del espíritu santo que nos ayuda a discernir señor cuando tenemos una conversión genuina y cuando solamente es externa padre celestial enséñanos a que nuestra conversión cuando decidimos aceptarte a ti ha sido no por emoción sino por convicción en el nombre de jesús muy bien la reflexión que tenemos para el día de hoy 24 de mayo con el título la única evidencia de conversión se puede ser un buen hombre en el peor sentido de la palabra después de unirnos a la iglesia en mi caso descubrí la iglesia dentista a los 17 años y provenía yo del catolicismo se producen cambios en nuestra conducta pero no son necesariamente evidencia de verdadera conversión pueden significar fascinación con la conducta de los miembros de la iglesia y adaptación de nuestra conducta para ser aceptadas digamos que experimentar cambios meramente del externo por ejemplo la mano la manera de vestir la manera de hablar hábitos que abandonamos para así formar parte de una identidad colectiva asociada a ciertas conductas queremos pertenecer a esa exclusividad que nos separa de los del mundo o de los de afuera y hacemos los ajustes necesarios pero sabes la conversión no es ajustarse a una serie de prácticas que definen una cultura religiosa sino experimentar un cambio interior basado en el evangelio y que define completamente nuestra cosmovisión un cambio que gira en torno al amor de dios por eso el apóstol pablo que anteriormente vivía ajustado en conducta externa la religión parisaica con la que se definen identificaban pudo escribir si hablo las lenguas de los hombres y aún la de los ángeles pero no no tengo amor no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido y si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de dios y sé todas las cosas y si tengo la fe necesaria para mover montañas pero no tengo amor no soy nada y si reparto entre los pobres todo lo que poseo y aún así entrego mi propia cuerpo para tener de qué orgullecerme pero no tengo amor de nada me sirve primera de corintios capítulo 13 del 1 al 3 la única prueba de una verdadera conversión es el amor ese amor capaz de amar a los enemigos porque lo que más anhela es que todos conozcan a dios y sean transformados por él cualquier otro tipo de cambio de conducta externa que no provenga de esa conversión interna producida por el amor de dios a través del espíritu santo conduce al orgullo de dominios de denominación es maravilloso conocer el mensaje de salvación a través de una iglesia y descubrir un estilo de vida ajustado a la biblia la clave es dejar que ese mensaje el mensaje del amor de dios nos transforme en lo más íntimo llevándonos a esa fe humilde que obra por amor por supuesto eso se verá en lo externo pero girará en torno al amor de dios y nada más por eso te hago la pregunta amas tú a quien te odia eso es la verdadera conversión primera de juan capítulo 4 versículo 8 dice el que no ama no ha conocido a dios porque dios es recuerda entonces la única evidencia es que el amor de dios reine y haya surgido la conversión la transformación no sólo externa en vestimenta palabras con duda sino en el hecho de que tú puedas ser de perdonar y de amar al que te ofende al que tú consideras como tu enemigo porque es igual que tú fue creado a la imagen de dios el señor jesús te bendiga en este día y ama al prójimo como a ti mismo nos vemos en la próxima y ama y y y y Gracias por ver el video.